El doctor Alejandro Lagos afirma que es preocupante que casos de neumonía continúan incrementándose en el país y sobre todo en personas menores de 50 años. Sin embargo, pues alguna posibilidad de decir que un problema respiratorio es producido por el coronavirus, pues quizás hay que deducirlo, pero no se comprueba si no tenemos el resultado del laboratorio y esto le corresponde al Ministerio de Salud hacer la investigación para determinar si es o no es. Sin embargo, lo que estamos trabajando de forma independiente, de forma privada y estamos atendiendo muchos pacientes, muchos pacientes que están en su domicilio y nos están llamando para que vayamos a atender. Pacientes menores de 50 años, pacientes que van más allá de los 18 años que no teníamos antes. Es decir que la enfermedad respiratoria con compromiso pulmonar, que se conoce como neumonía, se está dando en pacientes jóvenes. Y precisamente comienza con una faringitis bien marcada, con una lengua muy sucia, que podríamos decir que allí es una fuente de infección, allí es un reservorio del foco infeccioso donde se alojan bacterias y donde se alojan virus. Lagos hizo un llamado a la población a no confiarse de algún cuadro respiratorio y acudir al médico. Yo quiero hacerle un llamado al pueblo de Nicaragua a que no se confíen con el cuadro respiratorio, sea cual sea. Sea tos, sea moquera, sea ronquera, sea carraspera, sea dificultad respiratoria, sea opresión en el pecho, sea fiebre. Acudan al médico, acudan a su unidad de salud más cercana. Y por supuesto, ¿verdad? Sigo invitando a los médicos que atienden institucionalmente en la parte estatal y en la parte de las empresas médicas previsionales y ya no serían los privados. No dediquen un tiempo a escuchar, a analizar y a preguntar a los pacientes. No porque no miran que llega caminando y ustedes le ponen el oxímetro y marca arriba de 95, 96. No quiere decir que está fuera de riesgo de tener un proceso neumónico que se está desarrollando en sus pulmones y que después va a causarle más complicaciones y más dolor de cabeza porque los gastos son importantes. Noticias 12, Darlen Tellez.